Mala cámara de los mapas me imagino la tercera prueba son cuatro pedazos por lo que vemos son cuatro plazos lo que vemos ¿Dónde? como sabe fui directora de howards en mi época mi retrato cuelga en la oficina del director de hecho presencié cuando el profesor black supo de su llegada y debo confesar deseaba conocerle espere la próxima prueba es el peor lugar esperaba que cuando llegara la hora quien ocupara la oficina nos fuera de ayuda por desgracia al director parece no importarle nada más que sí mismo tendrá que entrar a la oficina cuando él no esté entiendo muy bien encontraré la manera de entrar bien nos veremos en mi retrato hasta entonces eso no me gusta que demora como unos segundos en actualizarse tal vez el profesor voy a hacerlo de saber el profesor es un malo crack pero no, no sé ahora si ya me puedo teletransportar es que eso es lo que me caga este puto juego joder ahí viajamos con el cucho no va a decir que no es que sea una forma nada más eh vamos a ver qué puto es la mención mira que me toca hacer la visibilidad bueno yo pensé que estaba ahí cerca esos negros hola my teacher un tiempo sin saber de aros profesor fija los guardianes me mostraron la habitación de la próxima prueba algo cambió los guck y yo descubrimos que los duendes buscan otro depósito como el que vimos en el castillo de rookwood y descubrí que construyen perforadoras gigantes para ayudar en su búsqueda como tiene que ser parecía bastante preocupada ya veo claramente ranrock sabe más de lo que sospechamos y señor hay algo más loco conocía a miriam él conocía a miriam se encontraron en el castillo de rookwood ella estaba investigando allí y encontró el cilindro con el traslador le cayó tan bien que dejó que se lo llevara a pesar de las órdenes de ranrock no sé qué decir ella podría convencer casi a cualquiera quiero saber más de esto y de hecho quisiera hablar directamente con loco pero ya no tenemos tiempo ¿dónde es la siguiente prueba? lo creo no está en la oficina del director increíble muy bien necesitaré la gargola de piedra el elfo doméstico del director se las habrá no conozco al elfo doméstico del director me hablará creo que es leal al director sí así que necesitará un disfraz tengo justo lo necesario una poción multijugos se verá y sonará como el profesor black espere la poción multijugos no requiere un poco de la persona en la que uno quiere convertirse y tarda mucho en elaborarse así es ¿cómo es que ya tiene la poción multijugos como el profesor black? uno nunca sabe cuando serán útiles este tipo de cosas solo digamos que sentir la necesidad de estar preparado para lo que fuera después del infructuoso viaje al ministerio al que me envió bien el tiempo es oro bébala y le explicaré la buena poción multijugosa asquerosa esa meta ¿cómo se siente? increíble no olvidaré ese sabor pronto ya ves no olvidaré convincente tomé la libertad de transformar sus túnicas como lo hablamos necesitará la contraseña de Scropp que podría estar en cualquier parte del castillo podría buscar a la profesora Kogawa se ha dedicado a molestar al pobre elfo con el Quiddish espera poder convencer a black de cambiar de opinión no ha tenido éxito hasta ahora entiendo pero ¿qué pasa si me ve el profesor black? déjemelo a mí le diré que debemos reunirnos con un intermediario del ministerio en Hogsmeade eso debería darle bastante tiempo gracias profesor supongo que nos reuniremos de nuevo en la cámara de los mapas es bastante extraño escuchar una palabra de agradecimiento del profesor black nos veremos allá ahora hay que encontrar el elfo doméstico del director el profesor no 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 ¿Tiene un momento, profesor? Profesor, esperaba poder hablar con usted. Yo tengo prisa, profesor Sharp. Hay cosas por hacer. Por supuesto, señor. Solo me preguntó sobre una poción en particular y... Yo, bueno, yo... ¿Lo hice? Lo hice, sí. Bien, dígalo ya, Sharp. No tengo todo el día. Será mejor no discutirlo aquí, señor. Lo aseguro, Sharp. Puede hablar con toda libertad. Muy bien. Preparé la poción para curar forúnculos que quería. Puedo dejarla en su oficina cuando sea conveniente. Por supuesto, sí. No hay necesidad de tanto misterio. Haga que un alumno la entregue. Un alumno. Muy bien, señor. Si insiste. Así es. Gracias, Sharp. Solo espero que haya preparado suficiente para todos mis forúnculos. Bien, hora de decidir qué estudiante recibirá esta... ¡Saludos! Quiero decir, fuera de mi camino, niños. Ah, me pregunto casi a diario por qué acepté este encargo. Me pareció ir al director acercarse. ¿Masticar con la boca abierta? ¿Dónde están sus modales? Profesor Black. ¿Cómo le va? Llama a eso, unas botas brillantes. Hágalo mejor. Profesor, ¿podemos hablar? Profesor Black. Le reitero que no es muy tarde para reconsiderar su decisión respecto al Quidditch. O podríamos limitarlo a las pruebas y a una temporada algo más corta. Sería mejor que nada. Pero, ¿la lesión, Madame Kogawa? Profesor, más de un alumno ha recibido una blotcher en la cabeza en nuestro campo. Me atrevo a decir que les hizo entrar en razón. Y ahora están bien. El hecho de que haya sido un sangre limpia, pues no es razón para... ¡Qué tontería! ¿Qué le resta importancia a la salud de un alumno por un juego tonto? ¿Un juego tonto? Yo... A veces usted se pone muy difícil. Tengo pensado escribir sobre usted al Departamento de Deportes y Juegos Mágicos del Ministerio. Buena idea. Incluso puedo proporcionar el pergamino si lo necesita. ¿Dónde está mi elfo? Yo, pergamino. Muy bien, lo haré. Y con mucho gusto. Y vi a Scrooge en el gran comedor. Parece que me está evitando. Ten razón. Me pregunto por qué. Buen día, Madame Kogawa. Ten razón. No hay una otra. ¿Qué hicimos para merecerlo como... Con orgullo, gente de sangre limpia. El futuro es suyo. Es un black. Bueno, por eso es que no se puede andar por acá sin seguir el mapita, pana. Para nada, pero se ha puesto el multiguo que no creo que vaya al cáncer para todo este rato. No creo que me vaya a durar todo este rato. No tengo tiempo para ninguno de ustedes en este momento. Nada en absoluto. A un lado. Profesor, necesito hablar con usted. Hola, profesor Black. Ah, profesora Gwisly. Es un placer verla. ¿Señor? Ya que está aquí. Me pregunto si podemos hablar sobre... Ah, de acuerdo. Decidí darle un poco... Flexibil... Ah, bueno, sí. Maneja algunos asuntos oficiales del... Ya veo. He oído. Enfrentarse. ¿Qué? Yo... Trabajo maravilloso. Libertad para... Eso le dará algo de tranquilidad al profesor Fee. Atención, alumnos. Scrooge. Oh, saludos, amor. Recuérdame la contraseña de mi oficina. Oh, pero el amo le hizo jurar a Scrooge que nunca se lo diría a alguien. Incluso al propio maestro. Y ahora te digo que puedes decírmelo. Eh, sí, señor. Por supuesto, señor. Scrooge pide perdón. Es el lema de la familia Black, amo. Hmm, claro, claro que sí, yo... ¿El amo lo recuerda? Es sangre limpia por siempre, ¿cierto? Eh, casi amo. Scrooge cree que el maestro está probando a Scrooge. Siempre puro. Siempre puro. Oh, obvio. Y claro, como el amo sabe, es en francés. Ah, claro. Te ordeno que lo pronuncies para mí. Oh, el amo sabe que el francés de Scrooge es deplorable. Eh, está bien. Eh, tu yuspo. Ah, gracias. Nunca hables de esta conversación conmigo ni con nadie más. Por supuesto, señor. Scrooge para todo lo posible para alejarse del amo. ¿Dónde tengo que ir? La poción multijugos pierde su efecto. Tengo que esconderme. No me gusta ahora obvio. Ah, justo a tiempo. Está perdiendo el poder. Figg tenía razón. No puedo creer que haya funcionado. Ahora decirle la contraseña a la gárgola. Sí, es fácil, pues. Ah, yo pensé que era una medición continua, pues. ¿Para qué tengo que mejorar las habilidades ahora que lo pienso? Sí, es fácil. Sí. ¿Qué pasa? ¿Tienes un momento? ¿Tienes un momento? ¿Tienes un momento? Sí, te lo dije. Eres muy astuto. Poder sustituir el último piso. ¿Tienes un momento? Lole, ese sí es el bravo. ¿Tienes un momento? No, marica. Y Harry le toca andar todo eso para llegar a todo el director. No, y Harry que mantenía ya. No, Harry, paro. Paso. La gárgola. Allí es donde tengo que decir la contraseña. Tuyo, Pierre. Rebelio. ¿Y eso lo subía o no? Me pregunto si todas las familias de élite de los magos tienen un... Sí. Paso. Qué bueno verle. Todo gracias a la rapidez mental del profesor Figg. ¿Y ahora qué? Acérquese al pedestal en la antecámara y lea el libro que aparezca. Sospecho que se tratara de algo más que leer un libro. Sus sospechas son correctas. Hablaremos cuando haya terminado. ¿Y para la tango lo será? Está bajo las narices del director todo este tiempo. Ese debe ser el pedestal. Oh, my God. Me acaba de salvar un puto libro. No, my God. Ok. Debe moverse con rapidez y cautela. Use las herramientas que encuentre para hallarme. Lo primero que necesitará es una capa. ¿Dónde me sacó una puta capa? En este lugar, como en la vida, la muerte toma muchas formas. Evítelas a toda costa. Oh, my God. Me metiste donde no era. Y me metí al merdera que no era. Tenemos que ir yendo aprovechando mientras que te suena. Una escalera al frente. Es lo que yo más odio, los sigilos. Pero bueno, váyase pues. Váyase pues, cabrón. Múvete, 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 múvete. Si te mueves rápido. Má, rápido. Ya con mis cositas. Esta parte también la vimos muchachos. Entonces, no sé, a ver. No vemos que el cabrón está por ahí. Y a partir de acá ya todo es sorpresa. Porque ahí es donde perdemos. Y no sigamos hablando de historia. Una escalera. Tal vez no puedan encontrarme si subo allí. Lazo de mí, ya lo vimos. Pepe, suba, 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 pepe. Guarda el cárcel observando. No, no. Esta es mi oportunidad. Ya voy, Nif. Acá de donde perde. Demasiados. Debo cruzar este camino tan rápido como pueda. Que poderlo como pueda. Hágale pues, pero cabrón. Entiendo que tienes que ir agachado, pero cabrón. Ahí es donde lo voy a ir. Ahí fue donde perdió ahorita. Ahí fue donde perdió ahorita. Acá, acá. Justamente acá. Tengo que el cabrón se dé la vuelta. Solo una de esto, ¿yo? Siento que esta segunda dé la vuelta. Siento que este segundo se dé la vuelta. La ATP la vuelta, cabrón. Bajo. Esta parte de nuevo. Por aquí no hay más que peligro. Debe haber otra forma de encontrarla. Debo regresar. No hay forma de pasar por ahí. Lo hay venidero. Es un... Es muy típico del juego. Siempre se rompe... Blackhead. ¡Ay, gonorre! ¡Ay! 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 Qué mierda de cosa, pana. Joder. ¿Ese es el camino correcto? ¿Eso qué es? ¡Oh! ¡Uy! Y la capa de invisibilidad. ¡Uuuh! ¡Es imposible! ¡Uuuh! ¡Creo que soy invisible! ¡Uuuh! ¡What the fuck! ¡No pueden verme en absoluto! ¡Puedo acercarme a ellos! La capa de invisibilidad es el objeto más roto. ¡Y Harry nunca lo aprovechó bien! ¡Uy! ¡Qué sigue! ¡Ese es el camino correcto! ¡Por fin libre! ¡Ahora dónde está Nif! ¿Por qué te la quitas? ¡No te la quité eso! ¡Pendejo! ¡No te la quité nunca! Una raya de los protagonistas, pana. Hasta ahora ha escapado de la muerte, pero aún no me ha encontrado. Siga buscando, pero esta vez no podrá esconderse. Un celabarito que tiene ante usted. ¡No desperdicié su extraordinario poder! ¿Qué sigue? ¡Ya te está! ¡Vaya la hija! ¡Oh my god! ¡La varita de Sauco! ¡Conorrea! ¡La varita de Sauco! ¡La hija de puta! ¡Varita de Sauco! ¡Vale, pues que me quedará los trajes! ¡Nunca sentí tanto poder! ¡Bombarda! ¡Oef! ¡Oh my god! Una vez así es... ¡No! ¡Hace un poquito! Aparentamos como aguantar la pelea que no es, sin pelear, sin pelear, sin pelear, sin pelear, sin pelear. Solo es que ando, solo es que ando. ¡Joder! Pero ahí estamos empezando a curar, cabrón. No, le pegó el que no era. No le quería pegar a ese. ¡Difindo! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Vamos! ¡Joder! Así que estuvo complicado. ¡Joder! ¡Uf! ¡Weg! ¡Hue de puta! ¡Ese sí es fue complicadísimo! ¡Ese sí fue complicado! ¡A mí me imagino que es la... la reliquia, la pedra de resolución. ¡La pedra melancólica! pero esa perra la playa es complicada una simple piedra dice el pelotudo a rio que no conoce el cuento ps a mi harry citó está lejos de haber terminado cruce entre los dolientes nada es lo que parece no puedo creer que esta es mi oportunidad honremos siempre su no será lo mismo sin ella ahora está pasando acá all right esto está complicado pero no hay luz sin sombra y no hay sombra sin luz solo porque se puede eliminar la oscuridad no siempre significa que se deba hacer recuérdelo al atestiguar mi recuerdo la que hay que no fue la más complicada la verdad ua la chingada pues de que ni me voy a hacer capa fue la complicada que esto esto va complicado de inicio de fin cosa de locos cosa de locos que es eso que es eso que es eso ah bueno el pensadero ya si la apoya no tiene que preocuparse por las emociones o el rastro que deja esta magia descubrí la forma de contenerlo todo o sea cada vez que hablan parece más retula que me parece a mi duende no se preocupe no tiene idea de lo que almacenamos no sabemos qué efecto pueda tener esto las emociones restos oscuros suena como percival y de hecho sí que lo sé es una fuente de poder de concentración de alguna manera fortalece mi capacidad de hacer magia no entiendo Isidora creo que podemos aprovecharla no se puede jugar cada vez una red flag esa muchacha para no imagina el bien que podríamos hacer todo el mundo sufre de algo en parte es verdad ay ¿qué está haciendo? inhalelo ¿puedes sentirlo? oh Isidora esto debe parar todo conservaron este poder para ustedes por tanto tiempo porque le temen yo decido aceptarlo yo decido aceptarlo yo decido aceptarlo no, eso sí es mero red flag adiós